Nos vamos a Mar del Plata porque Meri, Meri Onega, está en vivo con nosotros desde allí con toda la información de Gimnasia. ¿Cuál es esa info, Meri? Hola Emi, ¿qué tal? Buenas tardes, un beso enorme. Y sí, porque esta noche va a volver a jugar Gimnasia, en este caso frente a Independiente. Y estuvo charlando en la previa de este partido Manuel Guanini, uno de los defensores que será titular en el equipo de Pedro Troglio esta noche a partir de las 22.10 en el José María Minela. Ya con equipos confirmados de ambas partes, tanto del conjunto que dirige Ariel Holland como el de Pedro Troglio. Si te parece, o repasamos las formaciones o escuchamos a Manuel Guanini, decime vos cómo venimos. Primero las formaciones, a ver, vamos con las formaciones de los dos equipos. Empecemos con Independiente, con el equipo de Ariel Holland. Dale, Ariel Holland como decíamos, va a estar Campaña, en el Arco, Bustos, Alan Franco, Benítez y Gastón Silva en el fondo. Nicolás Domingo, Pablo Hernández, Ceruti y Gaibor, Brian Romero y Benítez serán los 11 que van a parar a partir de las 22.10. Sin Silvio Romero, porque lo están cuidando, padece un traumatismo de tobillo derecho y también verán hasta último momento si Burdizo va a poder estar, aunque sea, en el banco de los suplentes. ¿Y gimnasia? Formará igual que frente a Racing, sí, el mismo 11 para el entrenador del Lobo Platense, Martín Arias, Víctor Ayala, Guanini, Gifrey y Lich. En la mitad de la cancha, Farabelli, Musis, Alexis Gómez, Comba, Silva y Tijanovic, los 11 para el Lobo Platense. Meri, vamos a escuchar a Manuel Guanini. Dale. Capaz no me había tocado jugar mucho y cuando me tocó creo que lo hice bien y me pude afirmar creo que en los partidos que me tocó. Lo principal creo que es sumar puntos y aspirar a eso. Entrar a una copa sería cerrar el semestre muy bien. Marcar un gol te da confianza, te levanta el ánimo y creo que sí, me siento muy bien. Tiramos para arriba, tratamos de, bueno, justamente no mirar tanto para abajo y apuntar a eso que te da confianza y te ilusiona. Creo que van a ser todos los puntos importantes. El no perder afuera va a ser clave para estar ilusionado de eso. Bueno, dejamos la vara muy alta en Copa Argentina y creo que eso ilusionó a toda la gente y a nosotros también. Y creo que vamos a seguir por ese camino que estuvo bueno y la verdad que ilusionó a todos.